Mis 30 meses en la Universidad de San Ignacio Loyola son una de las experiencias más ricas de mi vida y de hecho, por supuesto, encontrar una carrera como la de Derecho fue muy interesante. Una carrera de Derecho fuertemente vinculada a lo empresarial, marcada por una formación de un abogado más integral en el sentido de complementarse con conocimientos de iniciación, de contabilidad, de marketing, capaz de mirar el mundo de la empresa. Y hoy, muy fuertemente teñido de un enfoque que su nuevo decano le viene dando y que me parece interesantísimo para marcar una diferencia con otras carreras, que es el llamado abogado global. La Universidad de San Ignacio Loyola, entre sus fines y entre sus objetivos de enseñanza, ha puesto un énfasis especial en la globalización, en la internacionalización, en la formación de un profesional que mire el mundo. Y eso es muy importante porque es el desafío del mundo contemporáneo en el que nuestra profesión no está ajena. Este énfasis de la San Ignacio Loyola de formar un abogado global es interesantísimo. Yo creo que es un toque nuevo, es un impulso distinto, nos obliga a pensar y a formar un abogado diferente y yo creo que es muy práctico y con mucho sentido común en el mundo de hoy. Un país que se ha abierto al mundo y un mundo que ha llegado al país y que puede y necesita tener abogados capaces de comprensar esa realidad, de dominar idiomas, conocer otras realidades, conocer otros sistemas jurídicos. Una buena formación profesional, un sentido lógico y una gran ética personal son magníficas bases para ser un magnífico abogado. Usil, formamos abogados globales para un mundo global.